Bueno, pues empezamos por explicar un poco por encima, ¿no?, cuáles son las bases de funcionamiento del sistema capitalista. Yo creo que esto es importante, que lo contéis en vuestros barrios, porque, como siempre, para entender si en verdad un problema en profundidad hay que ir a la red, a la base del problema, ¿no? Y la base del problema, como podéis imaginar, es el propio sistema capitalista. Pero el tema de la deuda resulta que está metido en el núcleo, ¿no?, en el corazón mismo del sistema capitalista, sobre todo en la última etapa del capitalismo, que se conoce como capitalismo financiero. Entonces, de ahí ya digo, simplemente no me voy a ir leyendo nada, simplemente las ideas fuertes, ¿no?, que hay que transmitir, ¿vale?, y sea una cosa que no entendéis o que no que hagan, entonces me interrumpís y profundizamos, complementamos, ¿vale?, y ya digo que voy a irse leyendo. Bueno, pues el sistema capitalista, de manera muy resumida, podríamos decir que funciona en base a una máxima que consiste en conseguir el máximo beneficio en el menor tiempo posible, ¿no?, y la acumulación de ese beneficio, ¿no?, en forma de capital. Serían más o menos, ¿no?, los dos principios, las dos máximas que rigen al sistema capitalista. Durante la época industrial, pues evidentemente todo el capital, todo el crecimiento del sistema capitalista se basaba en la economía que llamamos economía productiva, ¿no?, la que producía los bienes, servicios, materiales, ¿no?, que requieren las personas, ¿no?, para poder vivir. Pero la última fase, el sistema capitalista, pues nos satisfecho con esos ritmos de crecimiento que proporciona la economía productiva, pues ha inventado, ¿no?, otros instrumentos, ¿no?, para crear un crecimiento más rápido, ¿vale?, en base a lo que ahora se llama economía financiera, y que está basado mucho en la especulación, ¿no? Entonces, para entender más o menos cómo funciona esto de la especulación, porque el crecimiento de la economía financiera está basado fundamentalmente en la deuda, ¿no?, en cadenas de endeudamiento. Yo, cuando he dado una charla de esta, siempre aclara mucho este gráfico que tengo aquí, que es un ejemplo real, que cogimos ya hace tiempo, siguiendo un poco la cadena de endeudamiento que se produce desde los organismos que producen el dinero, ¿vale?, hasta los que lo usan en última instancia. Pues este es el ejemplo concreto, ¿no?, de la cadena de endeudamiento de un préstamo que pidió el Santander al Banco Central Europeo, ¿no?, sobre cómo se crea el dinero y todo eso no vamos a tocar nada. Si alguien quiere que digamos algo de esto, lo podemos decir muy prevención, pero decir simplemente, ¿no?, que el dinero, el papel moneda que conocemos, ¿no?, normalmente no lo pueden crear los estados, ¿vale?, se crea normalmente en instituciones independientes, en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, la Reserva Federal, ¿vale?, y en el caso de la Unión Europea, pues es el Banco Central Europeo, el único que tiene la capacidad para dar a la maquinita y hacer billetes, ¿de acuerdo?, aunque evidentemente, claro, es un organismo independiente, pues sufre muchas presiones, como está pasando ahora, ¿no?, del gobierno, ¿no?, ahora el Estado español está intentando no presionar para que compren deuda, ¿no?, emitan euros para comprar deuda, no puedo dudar el Estado español. Bueno, en este caso, en principio, los bancos centrales no pueden prestar directamente a los estados, ¿vale?, esto es una historia muy larga, ¿no?, pero en principio, para evitar temas de inflación y demás, el sistema está montado de manera que los bancos centrales solamente pueden prestar a otros bancos, ¿vale?, privados, como en este caso fue el Banco Santander, ¿no?, normalmente se suele prestar el dinero a un tipo de interés bastante bajo, en este caso concreto que estudiamos era del 2,5%, pero ahora ha bajado mucho más, ¿eh?, ahora me parece que se está prestando el 1%, nada más, ¿no?, ¿vale?, ¿qué hace el banco, o bueno, un banco particular como el Banco Santander con ese dinero?, evidentemente, si el Banco Santander pide ese dinero al Banco Central es porque pretende hacer negocio, ¿no?, ¿y cómo hace negocio?, pues a su vez prestando el dinero, ¿no?, que es el negocio de un banco, ¿no?, prestando el dinero bajo un tipo de interés que tiene que ser superior al que está pagando por ese dinero, porque si no, no haría negocio, está claro. En este caso el Santander, con ese dinero que recibió prestado del Banco Central Europeo, pues a su vez, por un lado, lo prestó a empresas como SACIR, ¿conocéis la empresa SACIR?, es una constructora, ¿no?, bueno, y SACIR, evidentemente, pues si pide dinero prestado al Banco Santander es porque a su vez pretende invertir ese dinero para hacer negocio, en este caso en su ámbito, que es el tema de la construcción. Con lo cual, al final, el dinero que recibía del Santander, que ya está en 4,5%, pues se utiliza, por ejemplo, en este caso en concreto, se utilizó para construir viviendas, ¿vale?, pero también a veces se utiliza para otros fines, ¿no?, como por ejemplo, intentan diversificar gastos, y en este caso, pues SACIR utilizó parte de este dinero no solo para construir viviendas, sino para comprar acciones de Repsol. También conocí a Repsol, ¿no?, es una compañía petrolera. Vale. Fijaos que por otro lado, al mismo tiempo que el banco estaba dando dinero, de esto luego nos va a hablar, Fernando, un poco, ¿no?, de la burbuja inmobiliaria, ¿no?, que fue parte del problema, ¿no? Al mismo tiempo que estaban dando dinero a las empresas constructoras para que construyeran viviendas, por otro lado están mandándolo a las familias, a los particulares, para que pudieran comprar esas mismas viviendas, ¿eh? Normalmente a los particulares se les presta siempre un tipo de interés un poco más alto que a las empresas, porque suelen ser volúmenes de préstamo más pequeños. Y de listas, que son los que tienen el capital, no les interesa que eso valga, baje de valor, ¿me explico? Siempre nos están contando el tema de la inflación, ¿no? Sí que tienes que los bancos que les presta el dinero del Banco Central tienen que tener cuentas en el Banco Central. Sí, me permiten un aporte, por ejemplo, sobre esto, en YouTube hay un documental que cuenta con mucha precisión y muy claro para todos los niveles, toda la historia, desde cómo se creó el dinero, cómo se crea el dinero hoy en día y cómo se fue perdiendo la competencia de crearla de los estados. Y los problemas que tuvo Kennedy al intentar volver a... a que ese dinero volviese a ser impreso de nuevo por los estados. Bastante... me parece que es del canal Historia, si no me equivoco, además. Es decir, que... Pues no sé si se llama la impresión del dinero o todo sobre el dinero, en YouTube lo encontraréis con facilidad porque tiene muchas, muchas vistas. ¿Me permitís un momento de intervención a esto? Vamos a ver, tenía... Alfredo ha hablado del patrón oro. El patrón oro era lo que los estados podían emitir en función de la capacidad de reservas de oro que tuviesen cada uno de ellos. El potente y brutal era la reserva federal de los Estados Unidos. Cada país tenía lo suyo y podía emitir una moneda que se falseaba un poquillo pero era casi a nivel interno porque a nivel internacional tenía que seguir funcionando el patrón oro. En época de Nixon desaparece el patrón oro, los bancos dicen que ya hay otro sistema mejor y el soporte pasa a ser la confianza entre ellos. Y es así de brutal. Confianza entre ellos. Total, ellos ya dominan completamente en esos momentos el sistema, confían los unos en los otros, se confía entre los bancos, se crea el interbancario rovestia, se confía en los estados y la crisis viene con el grado de desconfianza hacia los estados y hacia los que no pueden pagar la desconfianza. Entonces, como es el parámetro en el que se mueve, confianza, cuando hay desconfianza todo empieza mal, te suben los intereses a lo bestia, sube la prima de riesgo, sube todo absolutamente y los países que crecen en esa dinámica, las empresas y los bancos, sencillamente sufren y padecen las consecuencias de la desconfianza. Hay confianza y desconfianza y es que no tienen más. Es así de cara dura el sistema a nivel internacional. Ya no hay ningún patrón de referencia. Es la confianza o la desconfianza. Nada más. Yo ahí tengo una pregunta. En el planteas que no hay ningún patrón de referencia, de referencia. El producto interior bruto de los países no es un patrón de referencia para generar esa confianza. Para nada. En el sentido del monetarismo, para nada. Tienes ejemplos, con un producto interior bruto muy superior al de España, el engudamiento es mucho mayor, es el caso de Japón. Entonces, ¿por qué ellos se pueden engudar muchísimo más que España? Cuando el producto interior bruto sí es un poco más grande, pero no mucho más. Porque tienen más confianza, pese a todas las dudas sobre Japón, que también existe, más confianza en Japón que en España. O sea, el PIB no es un referente. Finlandia tiene un PIB mucho menor que el de España. Sin embargo, hay más confianza en Finlandia. Es confianza. La confianza ¿quién la representa? Los mercados. Y ya entra bien. ¿Qué son los mercados? Vamos a hablar de eso ahora más adelante. Vamos a hablar de eso porque vamos a hablar de esa confianza que es verdad que no sucede a nada. Hay algo por detrás también de la confianza, pero no es algo aleatorio. Os quería comentar, ya digo, que por desgracia no tenemos mucho tiempo a profundizar en cada uno de estos temas, pero sí que es importante que si conocéis algún recurso, como apuntaba él, o un vídeo o algo donde se pueda profundizar sobre ese tema en concreto, lo sacamos a la luz, lo apuntáis y luego ya en vuestra casa tranquilamente lo voy a dar. Yo os voy a dejar ahora también, luego al final, en el descanso, algunos materiales que os podéis llevar también a poner en vuestros barrios y demás, como por ejemplo este, ¿no? De cómo funciona el capitalismo, ¿no? De manera muy resumida y sintética. Hay aquí unos cuantos paneles que os podéis llevar luego, ¿vale? Bueno, os estaba diciendo, ¿no? Continuamos. ¿Puedo hacerte una aclaración que es importante? Sí, sí. Mira, acá en este esquema, que está muy bien desde el punto de vista, como lo vemos los ciudadanos, pero esto esconde otra realidad. ¿Cuál es la realidad que esconde? La realidad que esconde es que lo que sube de valor no es la construcción, sino la tierra. ¿Por qué? Porque la construcción, una casa, como un coche, como cualquier material que tengamos en nuestras casas, apenas salido de fábrica, empieza a bajar lo largo. La casa, apenas construida, empieza a bajar el valor de la construcción. Pero lo que sube es el valor de la tierra. Esto se oculta, no se dice, no se dice, pero por supuesto, en el gobierno se sabe, y los economistas lo saben. Lo que sube de valor es la tierra. Esa es la verdad. Después veremos por qué es la verdad. Sí, vamos a andar sobre eso más adelante. Bueno, como os decía entonces, evidentemente, aquí se produce un incremento del valor de la vivienda o del suelo, como comentaba Fernando, pero que este incremento es ficticio, no es real. Es lo que se llama una burbuja, ¿no? Y el sistema capitalista, en su etapa financiera, funciona a base de crear burbujas. Burbujas en las que se van elevando los valores de determinados bienes, puede ser el suelo, pueden ser los alimentos, puede ser cualquier cosa, ¿no? De manera que se crea un crecimiento, pero que a la práctica, en realidad, puesto que es un crecimiento ficticio, no repercute en la economía productiva, ¿no? Pues es irreal este crecimiento, hasta que la burbuja se pincha. Como decía, la confianza que tengo o que tienen los inversores sobre un determinado bien se pierde, y automáticamente, pues, empiezan a aparecer ya lo que son las crisis, ¿no? Las crisis de endeudamiento. Bueno, eso por un lado. Ahora hablaremos después de la burbuja inmobiliaria. Pero por otro lado, y también quiero insistir sobre esto, es que aunque todo esto es una cadena de endeudamiento que es ficticio, al final esto también tiene repercusiones sobre la economía productiva real, ¿vale? Porque hay una presión sobre el medio, ¿no? Precisamente para generar valor. Para generar valor con el que luego poder devolver estas deudas, ¿no? En el caso, por ejemplo, del suelo, pues, evidentemente aquí construir supone también más presión sobre ocupación de terrenos y sacar los recursos materiales, ¿no? Para poder construir, recursos energéticos. Repsol, pues, tiene los beneficios no de construir, sino de sacar petróleo en este caso. Entonces, claro, para que Repsol pueda devolver el préstamo, o por lo menos, para que SACI pueda devolver el préstamo a Santander que recibió, como es accionista de Repsol, lo lógico es que obliga a Repsol a vender más gasolina. ¿No? Es lo lógico, ¿no? ¿Y qué consecuencias tiene eso sobre la economía real? Pues, evidentemente, os podéis imaginar, ¿no? Pero el tema, por ejemplo, de sacar más petróleo supone, pues, más prospecciones, que normalmente suelen estar fuera de Europa, ¿no? En Latinoamérica, ¿no? En África, y tal. Con lo cual, pues, a la larga lo que se produce es una presión sobre el medio, que se le traduce en deforestaciones, ¿no? En contaminaciones de acuíferos que sufren las poblaciones, ¿no? Que normalmente suelen estar fuera, ¿no? De Europa. Y también, por ejemplo, al vender más gasolina, pues, se emite más CO2, ¿no? Y eso también tiene consecuencias sobre el cambio climático. Todo es una cadena de endeudamiento en base a un tipo de interés que va creciendo, que va creciendo, desde arriba hasta abajo, ¿no? Y que, en última instancia, ¿no? Hay que devolver, ¿no? Con lo cual, se genera una cadena de endeudamiento, pero que al mismo tiempo está haciendo que crezca la economía, ¿no? Porque estos tipos de interés hacen que se esté generando también dinero, ¿no? Cuando un banco está prestando dinero, y está prestando más del que tiene, está también creando dinero. Pero es dinero-deuda. Así que, cuanta más deuda se genera, más dinero hay, más crecimiento hay. ¿Está claro esto? Y hemos llegado al absurdo de la situación, como tenéis aquí. Fijaros, donde hay una comparativa, más o menos, esto son todo estimaciones, ¿no? Pero, más o menos, de lo que sería la economía productiva, el dinero que mueve hoy en día, la economía productiva, frente a la economía especulativa, que funciona en base, sobre todo, a deuda, ¿no? Y hemos llegado, ya como digo, al absurdo de que, aproximadamente, dicen los expertos, que de lo que hoy se pone en las transacciones comerciales que hay cotidionalmente, pues, casi, casi, solamente hay un 1% de dinero real, con tanto y sonante que se puede tojar. El resto, cuando dice, un 11% sería dinero bancario, depósito, tarjeta, y el 82% restante, aproximadamente, sería dinero financiero. Que esto simplemente son anotaciones en ordenadores. No existe físicamente ese dinero. Son anotaciones bancarias, ¿vale?, en los ordenadores. Hemos llegado hasta esta situación de absurdo. Entonces, claro, fijaos que la mayor parte de este dinero, en comparación con la economía real, es deuda. Que en algún momento hay que devolver. Y ahí es donde se produce la gran crisis, ¿no? Cuando el desfase de lo que es la economía financiera a la economía productiva es tal, que la economía productiva, por mucho que quieras, no puede generar ese valor. Para hacer frente al pago de esas deudas. ¿Me explico? ¿Sí? ¿Queda claro? Pues este es el problema de fondo. El problema de fondo es este. Que el desfase entre la economía financiera y la economía productiva es tal, que ahora mismo no se podrían pagar todas las deudas que hay en el mundo, ¿vale?, por mucho que explotemos el planeta. Al final del wiki hay aquí una serie de materiales, donde hay algunos vídeos. Hay un vídeo donde cuenta esto un poco de manera sencilla, ¿no? El concursante. El concursante. Ahora sí que os recomiendo que lo visualicéis luego tranquilamente, ¿vale? El vídeo del concursante. Bueno, pues, si esto más o menos está claro, ¿no?, de cómo funciona el capitalismo, cómo la economía financiera está basada sobre todo en el endeudamiento, en la especulación, ¿vale? Y que ahora mismo el volumen del endeudamiento es tal que no se puede hacer frente con la economía productiva real, no se le puede hacer frente a ese endeudamiento, ¿no? Pues pasamos a hablar ya de qué es la deuda, que entendemos los tipos de deudas que hay, ¿no? Bueno, pues, nosotros hemos definido la deuda así, no sé si estaréis de acuerdo o no, dice que es una obligación contraída por una persona o entidad, que sería el deudor, con otra persona o entidad, que sería el deudor, como resultado de un préstamo o de un daño causado. Fijaos en este último aspecto, porque ahora vamos a tocarlo también, ¿no? Bueno, realmente estamos acostumbrados a pensar en deuda siempre pensando en dinero, ¿no? Que el banco me presta dinero y tengo una deuda que devolverle al banco, ¿no? O que me hacen un favor y también decimos, estoy en deuda contigo porque me has hecho un favor, ¿no? Que nosotros también le decimos que estamos en deuda con alguien cuando le causamos un daño. Lo digo porque desde la plataforma siempre hemos tenido claro desde el principio que no nos interesa sólo hablar de deudas financieras, que es lo único que le interesa al sistema, ¿no? Lo que no es dinero no le interesa, ¿no? Pero hay otras deudas que vamos a ver después, ¿no? Que son tan importantes o más para las personas y que es importante que vayamos a nivel de la sociedad, ¿no?, dándole valor. ¿De acuerdo? Pero vamos a empezar con lo que entendemos que son las deudas financieras que tienen que ver evidentemente con el dinero, ¿no?, que estábamos hablando antes, ¿no? Bueno, pues aquí hay algunas cifras, pero luego vamos a hablar del caso del Estado español, ¿no? ¿Cómo se clasifica la deuda? Por tener claro, ¿no?, los conceptos, ¿no? De acuerdo a la naturaleza del deudor, podríamos hablar de deuda privada o deuda pública, ¿vale? La deuda privada es cuando un particular, una persona o una empresa, ¿vale?, pues pide dinero prestado, sin deuda, ¿no? Mientras que la deuda pública es cuando un Estado, ¿vale?, que nos representa a todos a todos, pide dinero en nombre de todas y todos, ¿no?, ¿está claro? Dentro de la deuda privada, pues tenemos, podría ser lo que son las deudas de las empresas financieras, ¿vale?, que serían los bancos sobre todo. En el caso del Estado español, ahora lo vamos a ver más adelante cuando hablamos, pero estaríamos hablando de 1.350.000 millones de euros, en el caso de Estado español. Estas cifras no están actualizadas, ¿vale?, son de... yo creo que son de marzo, abril de este año. ¿Vale?, pero... pero esto cambia a una velocidad de vértigo, pero bueno, más o menos orientativas. Estaría la deuda de las empresas no financieras, como por ejemplo SACIR, ¿vale?, o Repsol, o cualquier otra empresa que no se dedica a la banca, ¿vale?, porque también está muy endeudada, sobre todo como consecuencia, ¿no?, de la bruja inmobiliaria, que estaríamos hablando de 1.000.000 también con B, 300.000 más o menos. La deuda de las familias y los particulares, que en este caso accede también aproximadamente a 1.000.000, ¿no? Quizás estas cifras no digan mucho, y lo que recomendamos siempre cuando hagamos charlas es que más que hablar de cifras absolutas, hablemos de cifras relativas, ¿no?, comparándolas con algo que la gente entienda, ¿no?, como por ejemplo el PIB, el Producto Interior Bruto. ¿Todo el mundo sabe lo que es el PIB? ¿Sí? ¿Vale?, que es lo bienes... o la riqueza que se crea en un Estado humana, ¿no?, más o menos, ¿no? Pues fíjate, ¿no?, por ejemplo en el caso del Estado español aproximadamente el Producto Interior Bruto anual está en poco más, un poquito más de un billón, ¿no?, de euros, y pues imaginaos, ¿no?, la deuda de los bancos estaría en torno al 128% del PIB, la deuda de las empresas no financieras en torno al 124% del PIB, y la deuda de las familias estaría en torno más o menos al 84% del PIB. ¿Cuál caso es el total del PIB? Es poco más de un billón. Poco más de un billón en el caso del Estado español. Y luego estaría la deuda pública y dentro de la deuda pública, ¿no?, pues es la que adquieren las administraciones públicas. Aquí estamos hablando tanto a todos los niveles, tanto de los ayuntamientos como de las comunidades autónomas como del Estado, ¿sí?, ¿no?, como la administración central. ¿De acuerdo? En el caso del Estado español, pues la deuda, esta cifra ya sí que ha cambiado ahora drásticamente con el rescate de la banca, ¿vale?, está en torno a los 700.000 millones de euros, que es un 54% del PIB, no, 64% del PIB, pero ahora estaríamos ya cerca del 90, ¿no?, si no me equivoco. A datos de finales de 2011, estábamos en el... Bueno, no digo de... Estos datos son de finales de 2011 o principio de 2012. Yo estoy hablando ahora con el último rescate a la banca, que nos han dado más de 100.000 millones. Estamos en el 80 y tanto. Sí, estamos cerca del 90.000. Sí, estamos cerca del 90% del PIB. Una pregunta, sencilla. ¿De dónde se pueden consultar todos estos datos? ¿De la deuda privada, deuda pública? Pues, teóricamente, esto tiene que salir de las fuentes oficiales, teóricamente, como es el Banco de España. Aquí también tenéis abajo en enlaces, lo veis, fuentes oficiales, Tesoro Público, Secretaría de Estado de Supuestos y Gastos, que son los que publican este tipo de cifras, ¿no? El Banco de España o el Banco Central Europeo o Eurostat, ¿no? Y hay otros, a lo mejor también el Fondo de Materia Internacional o el Banco Mundial, ¿vale? Pero también a veces es interesante incluso mirar las propias fuentes, como digo yo, neoliberales del sistema, ¿no? Y hay algunas páginas aquí, ¿vale? Expansión, Blogsalmón, Google Blog, que publican este tipo de datos, ¿vale? En el caso del Estado español sería esta, ¿no? Y cómo se reparte el total de la duda del Estado español, ¿vale? Entre administraciones públicas, bancos, empresas en particulares, ¿vale? Y luego hablábamos que también la deuda se suele clasificar de acuerdo al ámbito geográfico del acreedor, de la persona o de la entidad que nos presta, ¿no? Entonces se distingue aquí entre deuda interna y deuda externa, ¿no? La deuda interna sería cuando la acreedora es del propio país, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ¿no? Los propios bancos a los que estamos rescatando resulta que también son acreedores nuestros, ¿eh? Vamos a andar de banquia, también tienen comprada la deuda del Estado español, ¿vale? Son acreedores. Entonces se dice que esa deuda es interna porque se la debemos a una entidad del propio país, ¿vale? Del propio Estado. Y, por otro lado, estaría la deuda externa cuando la deuda externa es de fuera del país, ¿no? De fuera del Estado. Aquí se pueden distinguir también varios casos, ¿no? La deuda puede ser bilateral cuando la acreedora es de otro Estado, préstamo entre Estados, pero eran préstamos que luego tenía que devolver el Estado, ¿no? La deuda multilateral es cuando el préstamo lo hace alguna institución o organismo multilateral como puede ser el Fondo Monetario Internacional, ¿no? O el Banco Mundial. ¿De acuerdo? Y luego hablábamos de la deuda privada, ¿vale? Que es cuando la acreedora es un agente de fuera del extranjero, pero es privado. Algún otro banco, ¿no? Algún otro organismo, ¿no? Que no es público. Bueno, pues, también deciros, ¿no? Aunque no he sido contraria luego que en el caso del Estado español, del volumen total de la deuda, el 230% del PIB es deuda interna, que se la debe al organismo de aquí dentro, del Estado, y el 170% es deuda externa, ¿vale? Ya, no calles. ¿Y por qué? Si hay deuda cruzada, por ejemplo, si yo te debatí 50, te mueves a 50, ¿por qué no cancelamos las deudas y...? Ojalá le fuera así de fácil, ¿no? Sí, porque muchas veces no se corresponden a acreedores aunque sean del mismo Estado, ¿me entiendes? Yo te puedo prestar dinero a ti y tú le puedes prestar a su vez a otro, ¿me entiendes? Pero no vamos a cancelar. Si ese tercero me prestara a mí y se cerrará el círculo todavía, podríamos hablarlo. Pero a veces los círculos no están cerrados. Con respecto a esto de las deudas cruzadas, un dato muy relevante es el hecho de que el Estado se endeuda para darle dinero a los bancos, con lo cual es una forma, en realidad, los bancos deben dinero al Estado, porque se está rescatando. Pero por otro lado, quien compra la deuda pública con la que conseguir dinero son los propios bancos. Es decir, es algo totalmente esquizofrénico. Lo que dices tú, Javier, ¿por qué no se cancelan las deudas? Que sería algo, digamos, intuitivamente más razonable. O sea, ha llegado a la situación de absurdo de que precisamente todos los recortes que estamos sufriendo por la necesidad de emitir deuda para dársela a los bancos. Luego son los propios bancos los que los compran con dinero. El Banco Central Europeo es el 1% de interés. Entonces, con el diferencial ya ganan dinero. Simplemente por el hecho de ser rescatados y de que el Estado se siga endeudando más.